Seguramente te ha pasado que tienes tu empresa y siempre cargas con esa constante preocupación de conseguir nuevos clientes, de tomar ventajas sobre tu competencia y de crecer. Existen soluciones a estos problemas a través de las principales plataformas digitales que poseen los datos personales y de comportamiento de cualquier persona que navegue en internet. Información que puedes aprovechar mediante la publicidad digital para entregar tu anuncio directamente a quien necesita tu producto. Es más efectivo que los medios tradicionales de publicidad, como la televisión, revistas o volantes, ya que con estos no puedes medir resultados ni saber qué es lo que funciona. También es mejor que cualquier otra estrategia de marketing digital, ya que con la publicidad digital pagas directamente a las plataformas para empezar a ver resultados en tu negocio. En Neuromarketing y Tecnología estamos certificados en publicidad digital y analítica web, lo cual nos permite mayor precisión, además que contamos con años de experiencia y sabemos lo que funciona. Visítanos ahora en Neuromarketing y Tecnología.com